El, 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 el audio más mamalón El, el, el audio más mamalón El, el audio más mamalón El, 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 el audio más mamalón 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 No quiero gelatina, no quiero ver, quiero llegar a su carita, para mis angelitas, vente, para el bobolle que ya está chupando, lo bueno que no se ve, uno menos de los barrios, uno menos, vamos y ceremos, malditos cachorros, siempre regaremos, el masén fue lo Puma, para llamar la hermosa reina, en Bala, con losoli Roxito, Masterstroke, Masterstroke, para mi hermano Chole, Pancho Loco, viene боль su vida con vanilla, San Felipe de Progresos, San achira pequeño plebe, damo sa' la mariana, el ca' de X-K Gink C6, Máster Boy 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 ¡Gracias!